Adoradores de la Cumbia Canto una cumbia pa' mi tierra Por ser tan hermosa y bella El mujer es la primera Yo canto a mi tierra Cumbia, el ritmo de sus tambores El costeo de sexo y vela Me recuerda a mis amores Que tuve en Marbella Una cumbia colombiana Canto a mi tierra Cumbia patria con mi hermana Canto a mi tierra Cumbia pa' las mexicanas Canto a mi tierra Y que es mi tierra hermana Canto a mi tierra Juanito Rodríguez Básalo Con sabor Adoradores de la Cumbia Se medita Pa' que lo goce En Costa Rica Pura vida Cumbia, la Cumbia Cumbia, la Cumbia Cumbia, la Cumbia Canto una cumbia pa' mi tierra Por ser tan hermosa y bella Cumbia, la Cumbia En mi mujer es la primera Yo canto a mi tierra Cumbia, el ritmo de sus tambores El costeo de sexo y vela Me recuerda a mis amores Que tuve en Marbella Una cumbia colombiana Cumbia patria con mi hermana Cumbia pa' las mexicanas Canto a mi tierra Y que es mi tierra hermana Canto a mi tierra Una cumbia colombiana Cumbia patria con mi hermana Canto a mi tierra Cumbia pa' las mexicanas Canto a mi tierra Y que es mi tierra hermana Canto a mi tierra Adoradores de la cumbia